¡Gracia y soltura sobre la pista! ¡Belleza! ¡Dispuestos a todo! ¡Dorismar y Fer Zagreb! Yo veo a los retadores, de verdad que vienen con unas ganas, pero todo se dice también en la pista. ¿Cómo están de preparados? Ay, por favor, hola a todos. Yo con mucha ansiedad porque la espera desespera, así es que estoy lista para dar lo mejor de mí. Totalmente. ¿Y vos? Yo, yo me siento re lindo. Por lo menos si no bailo bien, creo que me veo bien. ¿Es cierto? No, no, no. Sí estuvimos ensayando mucho, así que pues espero que se vean la pista. Bueno, pues vamos a ver los ensayos. Mi primer día de ensayo y que me voy enterando con quién voy a bailar. Con Dorismar. Yo la había visto en la tele, pero no la había visto en la vida real. Entonces ya la conocí y todo empezamos a bailar y hubo una conexión cool. Me di cuenta que es la canción de Ricky Martin, que tiene mucho ritmo, vente pa' acá. Y la verdad es un reto muy grande. Me siento con mucho compromiso porque es la primera vez que voy a concursar para bailar y muy emocionada. O sea, una buena onda, es una chava que también tiene muchísima energía, nos cansamos muchísimo. Y bien, dice, si hay mamá, ¿vea? Aguas con lo de que deseas porque se te puede hacer verdad y ahí te encargo. Está, está cañón. No, 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 no. Vamos, equipo. Ella es buena, hombre. Está bien. Gracias. Pasos. Me gusta mucho, pero nunca lo hice de manera profesional. Así es que bueno, aquí vamos. Sirve, todo sirve y suma. Una experiencia más en mi vida. Tenemos como el saborcito, pero llegamos a una conclusión, que sí, nos gusta bailar y creo que lo hacemos bien, pero cuando le pones conteos, cuando le pones coreografía, pues ahí los dos eran como que, ahora sí que, vente para acá, no tú vente para acá, no tú vente para acá, ¿para dónde íbamos los dos? ¿A qué caray? Y jurados, se nota que son personas muy profesionales, que saben mucho, así que mis respetos para ellos, me caen muy bien Yo lo pedía al cielo, decía por favor, por favor, por favor, y hasta me imaginaba, no, si algún día estoy en uno, le voy a hacer así, y voy a bailar así, y le voy a hacer así, pero ya estando ahí, con los, con el jurado, con las luces, con los tiempos, pues ya no sé qué tan bonito sea el sueño, o no sé si se convierte en pesadilla Pero no vienen solos, esta parejilla, traen porra, y me dicen que de lujo, vamos a ver de quién se trata Ya sé que está ahí mi amigo Landa, mi querida Laura Bozzo, a los cuales quiero mucho y respeto más, pero lo siento mucho por ustedes, porque Fer Zagreb viene a ser el mejor contrincante en Las Estrellas Bailan en hoy Así que lo siento mucho por ustedes, amigos, porque mi amigo, mi chiquitín, va a ganar, ese cuerpo nadie lo mueve mejor que él Tobismar, querida amiga, todo el éxito, eres súper talentosa, te abrazo, y desde aquí te aplaudo ¡Hola hijo! Aquí enviándote desde Querétaro las mejores de las vibras para este reto que estás a punto de iniciar Tu papá, tu hermano Ángel, donde quiera que estén, van a estar súper orgullosos de ti Y yo personalmente, como buen canarense, tienes la canela, vamos Saludo con muchísimo cariño a mi queridísima amiga y compañera Dorismar, que va a concursar en el programa de hoy Bailando con Fer Te deseo mucha suerte Dorismar, y a ti Fer, y que logren ganar, porque además tienes un angelote Dorismar, que Dios te bendiga Y querido Fer, mucha suerte en este concurso de baile, que te vaya súper bien, te mando muchos besos Oye, yo quiero decir algo, eh, son de los que más porra han traído, ¿no? De los que más saludos han tenido, así que, pues les deseamos mucha suerte La pista es toda suya, por favor, ha llegado el momento Cuando estén listos a su señal y... Estrellas, a bailar Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos, pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo, vente allá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Oh, 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 oh ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Se ven muy bonitos. A lo mejor me faltaría un poquito más como de power, ¿sabes? Como más... ¡Ah! 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 ¡Tómame! ¡Ah! ¡Me agarré! O sea, es lo que yo pensaría, porque los dos son muy sexys. Entonces, pero están como en sexy, suavecito, 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 y de repente ¡pum! ¿No? Pero sí me gustaron mucho, sin duda, de los retadores. Yo creo que sí están muchísimo mejor que dos parejas que hemos visto otras dos. ¡Latin! Doris Marfer, bienvenidos. No es fácil entrar a un proyecto que ya tiene cinco semanas. Sobre todo no es fácil, y lo voy a decir, por los que ya están, por los que empezaron. Bueno, algunos de ellos, cierto, siento que tienen un poquito de inconformidad, porque están entrando nuevos, pero a la vez es una desventaja para los nuevos, porque ellos ya tienen cinco semanas, ya probaron casi todos los géneros, o algunos de la mayoría, porque han bailado más de cinco veces. Ustedes, esa es la primera presentación que tienen. Entonces, va a ser difícil. Yo no sé cómo lo va a manejar la producción, porque van a estar entrando nuevos retadores. Y a los nuevos retadores yo les quiero pedir que, por favor, hagan un buen trabajo, que no vengan a bailar por bailar, porque ya este proyecto tiene cinco semanas y se están quedando los mejores, entonces no la van a tener fácil. Y bueno, hablando del baile, siento que empezaron un poquito a rítmicos. Los tiempos musicales los tienen que siempre respetar, pero después lo hicieron bien. Me gustó mucho, en especial, tus movimientos, Fer, porque tienes mucha elasticidad, elasticidad, perdón, y tienes buen punch, pero tienes razón, coincido con Andrea. Les falta un poquito de más fuerza. Bienvenidos. ¡Lolita! Este... Estuvo tan aburrido. Tan, tan aburrido. Yo jamás pensé que una canción cantada por Ricky Martin fuera tan aburrida en minuto y medio. ¡Qué cosa tan terrible! Tú, Latin, hablabas de... de la inconformidad que tal vez puedan sentir nuestros concursantes. Yo quiero decirles a todos nuestros concursantes, no se preocupen. No pasó nada. Con esta pareja no sucedió nada, no va a suceder nada, porque si esto es retar, no van a llegar a ningún lado. Retar es otra cosa. Retar es enfrentarse, retar es dar el mil por ciento. Retar es no venir a pasar un rato, a bailar como si estuvieran en fiesto, en una casa. No tenemos nada que hacer. Eso fue lo que sucedió ahora. Así que, mi gente hermosa, todos los que están concursando con nosotros, tranquilos, que hasta ahorita los retadores no les llegan. Mi querida Lolita, por eso mencioné que los retadores que van a seguir llegando, que se preparen bien, que no vengan así nada más por venir. No, yo... Y por eso te digo... Porque no la tienen fácil. Y estoy de acuerdo contigo, a lo que voy es que no se preocupen nuestros... Ay, pero hay unos de nuestros concursantes que al principio ni cerca, oye, estaban de veras... Estoy de acuerdo, pero si vas a retar, Andy, si vas a retar no puedes llegar así, ni con esta energía, ni con nada de eso. Y me dicen que, de hecho, es la última pareja de retadores que tenemos. No, pues ya cerramos. O sea, solamente cuatro parejas de retadores tenemos. No, pues... Vamos a ver qué sucede más adelante. Bueno, pues ya les digo. Vámonos entonces con la calificación, Adriana Legarreta. Este... Ay... Es que yo les tengo fe. Y como les tengo fe, les voy a dar un ocho. Ocho. ¡Latin! Yo el día de hoy les voy a dar a los dos un seis. Seis. ¡Lolita! Yo no... No les tengo fe. No creo que vayamos a ir más allá. Me parece que su energía está completamente en el piso. Si esto es lo más que pueden dar con nervios y con el reto, me parece lamentable. Yo les doy un dos. Ahí tiene la calificación. Por favor, vámonos. Dice Doris, suman los dos. Suma, suma. Vámonos, por favor, con el...